... Estamos aquí gracias a una iniciativa de la Fundación Taeda que nos cedió las imágenes que vienen recorriendo la República Argentina desde Ushuaí a Jujuy. Mi agradecimiento a las autoridades de la Fundación Taeda, mi agradecimiento al doctor Luna, a María Marta que ha trabajado en esto y ha sido incansable para que la muestra llegue a San Rafael como principio federal de la cosa. Queremos que nosotros con el doctor Luna y todas las universidades, y esto tiene que ser un ejemplo para la sociedad argentina, estamos unidos todos detrás de un fin común que es valorar la gesta malvina, lo que han hecho nuestros soldados, nuestros oficiales, suboficiales en defensa de la soberanía. Esto es una gesta que tenemos que tener en cuenta, que está estudiándose en todo el mundo y nosotros no podemos desperdiciar esa oportunidad que tenemos con los actores presentes, vivos y en memoria de los 649 que quedaron allá. La muestra son fotos de 5 fotógrafos particulares que se han juntado y han retractado distintos momentos desde el desembarco, la conquista, los combates y la rendición.